Lo que dice precisamente el periodista Hans Christensen, quien estaba reporteando allá y viene en ruta, Santiago Hans, vamos contigo. Manuel Monsalve, luego de ser detenido por la brigada de delitos sexuales, que llegó muy temprano a eso de las seis y media, nuestros equipos lograron captarlo, lograron darse cuenta de esta presencia extraña, personas que se encontraban merodeando todas las inmediaciones de estas tres torres que han sido y han concitado nuestra atención durante ya prácticamente más de 15 días, en donde veíamos de alguna forma ingresos que nos llamaban la atención, cercanos a Manuel Monsalve, que en algún minuto incluso le trajeron ropa, veíamos bolsas, hubo voz, por ejemplo, papel higiénico, en una oportunidad cajas con alimentos, también a eso de las dos y media aproximadamente de la mañana. Era una dinámica bastante particular la que nosotros pudimos ir pesquisando, porque siempre se trató de hacer los movimientos en un horario nocturno o de madrugada, evidentemente, para poder pasar desapercibido de alguna forma en ese lugar que es el que concitó nuestra atención de alguna forma para poder estar realizando todo este reporteo. Fuimos, conocimos una de las personas con las que Manuel Monsalve se estaba reuniendo cuando logramos captarlo, entonces saliendo por la torre C, no por la torre B, que es donde él vive intentando hacer un despiste. Se reunió con sus abogados, realizó sus primeras declaraciones luego de salir de la moneda. Le preguntamos de todo, le preguntamos a Carla Davor qué había pasado con esta solicitud que habría hecho a la policía de investigaciones para realizar todo este mapeo de cámaras de seguridad. No respondió, le preguntamos por las acusaciones en su contra por el delito de violación. Dijo ser inocente y una vez cuestionado de alguna forma todo lo que había sido esta dinámica, hechos que se fueron conociendo, él a lo que apelaba era su derecho a la legítima defensa, que lo iba a ejercer y que se encontraba muy tranquilo junto a su familia, que era su núcleo más cercano y que finalmente lo habría estado apoyando en todos estos momentos complejos, al menos de acuerdo a las declaraciones, impresiones que él mismo señalaba en esa oportunidad. Ahora bien, ¿qué fue lo que nos llamó la atención? Nuestros equipos de 24 horas, Red Valparaíso, han estado día y noche en esa zona. Hemos visto el movimiento inusual, por ejemplo, de estas foresteres, que ya hace prácticamente 3, 4 días se encontraba estacionada en el piso, el estacionamiento de la Torre B, pero ayer a eso de las 7, 8 aproximadamente, vimos cómo se había movido este Jeep Wrangler a nombre del ex subsecretario Manuel Monsalve, que había estado estacionado prácticamente todo el tiempo y que los mismos vecinos decían, ese vehículo no se mueve de ese lugar, lo cual habría dado los primeros indicios de que las personas que se encontraban acompañando a Manuel Monsalve en ese edificio, ya hace varios días, ¿no?, habían hecho abandono al menos de ese departamento, porque aquel Jeep que se fue con una mujer y un hombre, que no es el mismo hombre que hemos visto que manejaba esta forester, nunca volvió hacia la ciudad de Jardín y de hecho se fue con destino desconocido. Vimos que incluso bajó, por ejemplo, la intensidad con que había movimiento dentro de este departamento, estábamos acostumbrados a ver que abrían, cerraban ventanas, apagaban y encendían distintas luces, pero todo aquello de alguna forma bajó su intensidad desde que este Jeep hace abandono del departamento y ya finalmente en horas de esta mañana conocemos y pudimos evidenciar, presenciar, este punto fijo de la policía de investigaciones de la brigada de delitos sexuales que se encontraba custodiando entonces este edificio a la espera. Finalmente nosotros suponemos de lo que era que se concretara esta orden de detención en contra de Manuel Monsalve y que logró ser captada entonces por nuestros equipos que se encontraban en ese lugar. Vimos que salió en esta Hyundai Tucson acompañado por dos funcionarios de la policía de investigaciones en la parte de atrás, uno de ellos evidentemente en la parte delante de este vehículo sedán que además se encontraba realizando de alguna forma y abriéndole el paso para que se pudiese realizar este desplazamiento hacia la región metropolitana. Un dato, nosotros, Carla Davor y yo particularmente hice ingreso hacia este edificio, este complejo, algunos vecinos evidentemente, nosotros pudiésemos conocer siempre desde el respeto y resguardando la integridad más o menos cuáles eran las dinámicas que se generaban dentro de este inmueble. Ya, se nos cortó ahí el audio de Hans Christensen desde la guitarra. Sí, muchas gracias. La zona alta de la ruta. Exactamente, vamos a estarles contando todo lo que va a ser esta ruta, lo que va a pasar. Ahí, como decía Hans, que nos cuenten nuestros expertos, si esto es habitual, que la PDI se instala ahora previa, antes de la detención, para que no se vaya a escapar la persona. ¿Es común o no? Bueno, lo vemos después de la pausa, mientras se traslada. Ahí están viendo imágenes. Entonces, vamos a la pausa cortita y ya regresamos.